Hoy soy Hidalgo, Veracruz, Querétaro, el Estado de México, sean ustedes bienvenidos, les llevamos música huasteca con todo el corazón a sus amigos y amantes huastecos. Vamos a bailar compadre, algo movidito, de los temas de grabación, ¿qué te parece compadre? Para ustedes en esta noche vamos a bailar compadre. Eso, 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 agarra parecita compadre. Así llamarse la cumbia del muerto, los excitados y grandes, en esta noche, agarra pareja, agarra el parejo, chúpele compadre, dice. Ánimo, Samuelio, ánimo, ánimo, aguas. Estaban unos compas ensayando en un solar, cuando esa misma tarde un cumbiero falleció, el muerto era un famoso cumbiero de corazón, y cuando entró la cumbia el muerto se levantó. Estaban unos compas ensayando en un solar, cuando esa misma tarde un cumbiero falleció, el muerto era un famoso cumbiero de corazón, y cuando entró la cumbia el muerto se levantó. Ay, caballero, baila esa cumbia, que cuando bailas me voy de rumba. Ay, caballero, baila esa cumbia, que cuando entró la cumbia el muerto se fue de rumba. Guastecundalca. Moviéndolas, moviéndolas, moviéndolas. Ánimo, Samuelio. ¡Eso, Moahue! Estaban unos compas ensayando en un solar, cuando esa misma tarde un cumbiero falleció, el muerto era un famoso cumbiero de corazón, y cuando entró la cumbia el muerto se levantó. Estaban unos compas ensayando en un solar, ahora Guastecundalca. Que esa misma tarde un cumbiero falleció, el muerto era un famoso cumbiero de corazón, y cuando entró la cumbia el muerto se levantó. Ay, caballero, baila esa cumbia, Y cuando bailas, me voy de rumba Ay caballero, baila esta cumbia Y cuando entra en la cumbia, el muerto se puede rumbar Y cuando entra en la cumbia, el muerto se puede rumbar Hay cosas que en nuestra vida, que no se olvidan, que en nuestra vida Hay cosas maravillosas, como la tarde que te tenías Nos va a pasar la tarde, junto con mi negrita Nos vemos caminando, rumbo pa' la lomita Y por comodidad, nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas, que no se olvidan, que en nuestra vida Hay cosas maravillosas, como la tarde que te tenías Ahí quedó bonito para ustedes Bien bailado en esa noche, compadre Saludamos a toda la gente presente Vamos a llevarle todo un poco en esa noche, compadre Por supuesto, los temas de grabación de sus amigos Diamante Huaseco Y los temas del repertorio Gracias.